Música Ingredientes para la parte de bizcocho Una cucharita de levadura 50 gramos de mantequilla 4 cucharadas de harina de trigo 2 huevos 4 cucharadas de azúcar Trocitos de chocolate Moldes para cupcakes, pueden ser de papel o de silicona Y una cucharada de aroma de vainilla Separa las claras de las yemas y reserva las yemas Tienes que batir las claras hasta que estén a punto de nieve Derrite la mantequilla unos 10 segundos en el microondas En un bol pon la mantequilla La cucharada de aroma de vainilla Música El azúcar La harina con la levadura Y las yemas de huevo Y mezclalo todo muy bien Cuando la mezcla esté uniforme Le añadimos las claras Y volvemos a remover Música Si vas a usar moldes de papel Tienes que meterlos en tazas Si elegiste los de silicona Esto no hace falta Música Llénalos un poquito más de la mitad Música Y en el fondo ponle un cuadradito de chocolate Música Ahora al microondas Durante 2 minutos Ahora vamos a preparar el frosting Necesitamos 75 gramos de azúcar glass 200 mililitros de nata para montar Y 200 gramos de queso crema Música Primero hay que montar la nata Música Y una vez que esté montada La reservamos Música En el mismo bol No es necesario limpiarlo Tenemos que poner El queso Y el azúcar glass Y también hay que batir Hasta que se quede montado Con el aspecto Más o menos de la nata Ahora hay que mezclar La nata con el queso Y remover suavemente Con una cuchara Disculparme Pero no lo grabé Música Para hacer una manga pastelera He cogido una bolsa Y le he cortado una esquina En el súper He comprado esta boquilla En forma de estrella Y se lo pongo a la bolsa Música Música Dentro de la bolsa Ponemos nuestro frosting Y hacer churritos Música Después le puedes echar Virutas de chocolate Y ponerle un trocito De chocolate Música Otra idea Es ponerle virutitas De colores Música Bueno y yo me emocioné Y teñí el frosting De colores Con colorante Para alimentos Música 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 Música